Yo, parece que tienes envidia, casos trago, yo me cago en tu familia La polera no me importa sacar la ropa, no soy como tu Yo te gano improvisando de demasiada magnitud De demasiada magnitud, yo te lanzo al abismo Yo tengo la magnitud porque en el freestyle soy como un sismo Así es como tu sabes que yo me abalanzo Ya te transo, no te danzo cuando te lanzo a un abismo A un abismo improvisando en la cima Es un abismo que ocurrió que llego el huracán Katrina Yo tengo el estilo, un rap mucho más desagradable Mira el son, eso misma mierda estoy haciendo yo con tu madre Miren cabros, saben por qué se llama el huracán Katrina Porque el maricón culiao tiene nombre de mina Por eso mi freestyle viene en esto, determina Tranquilo, soy un científico que ahora te extermina Te extermina improvisando, yo vengo a la mente, explaya Hola, soy este culiao, si os hago aprecio no hago ninguna batalla Yo tengo el estilo, se explaya, soy un super saiyan Rapperito de pantalla, yo te gano porque ya mi bomba ahora estalla Oye, es ridículo, yo tengo la mente, demente, no se le entiende nada Después voy a tener que ponerle subtítulos Así es como yo te dejo en el ridículo Hermano, que gano, tengo este freestyle que es más insano Rapeo, fraseo, ya te agarro pa'l hueveo El típico rapperito que siempre anda aguja a todos los videos Yo tengo el estilo, pues es un rapero un poco más fiola Después nadie te da querer, yo te gano, yo te gano, que descontrola Que, que, yo ando fijándome en los videos, yo te escuché decir Oye, si no hay cámara, yo no rapeo Pues es como te digo, todo lo que veo Soy sincero, soy rapero, llego en esto, ya lo creo Que, que, no importa la cámara, entonces saque esa mierda Yo tengo el estilo coprizando y me tanto que se recuerda Oye, te critico, tápala, que encrápala Yo tengo el estilo clavara, me cago en tu envidia Yo no quiero que saquen esa mierda Porque mi rap te impresiona, tengo las neuronas Quiero que todas las personas vean como pierdes, pierdas Perdón, que a veces se me traba un poco Te disloco el mato, te las clavan, esto ya concuerda Yo vengo que concuerda, yo vengo en esto, soy este vertido Quise ya pasar a la siguiente fase porque tenís demasiados amigos Yo tengo el estilo, te derroto de cualquier modo Lucha en el lodo, pues es un modo, yo te gano y está explícito Tiempo Tiempo A la cuenta, tres Dos, uno Pasa, matemc A la siguiente ronda Pasa, matemc